hermanos estamos nuevamente presentando los cantos sugeridos para el sexto domingo de pascua esperamos que sea de su herado y que les ayude mucho veamos cuáles son como canto de entrada presentamos el señor nos llama de alberto taule venida clamemos al señor de carmelo erdozain a casa del padre de pedro martins peregrino de la paz de antonio alcalde aclamemos hoy al señor de pedro martins vamos a la casa del señor de alberto taule llénanos de ti de alfonso luna sánchez como canto de ofertorio presentamos acepta señor el vino y el pan de joaquín madurga ante ti señor presentamos de carmelo erdozain en torno a tu mesa de agustín sánchez como canto de comunión presentamos el que me ama guardará mi palabra de carmelo erdozain en la cena de en la cena pascual de carmelo erdozain a comer tu pan de maximino cachernilla al alzar mis manos de carmelo erdozain donde hay caridad y amor de joaquín madurga es mi cuerpo que es un canto tradicional como cantos pos comunión presentamos amaos de josé miguel cubeles os dejo la paz de pedro martins como cantos de salida presentamos anunciando tu venida de francisco palazón os deseamos la paz de antonio alcalde ojalá que sea a beneficio de de la formación del esquema que ustedes están preparando y nos veremos para el próximo esquema